Oye Julio, fíjate que estoy pensando en salirme de SIX, voy a entregar mi tienda bien cuadradita y solamente voy a cobrarme de la venta mi garantía, ¿cómo ves? Bueno, pues se supone en teoría que no debería pasar nada, pero la realidad es otra. Mucha gente que está en SIX y que ya está queriendo salir porque está harta de que le estén robando o cualquier motivo, la tienda no es buena, no está dando dinero, pues cuando piensan o cuando pensamos en su momento en salirnos, pues pensamos y dijimos a ver, me quiero salir de la tienda, pero si me voy y entrego, SIX dice que me va a entregar mi garantía de aproximadamente 90 días, aproximadamente. Hay historias que dicen que no les han entregado nada, entonces me arriesgo a lo mejor a que no me lo entreguen. ¿Qué hago? Ah, qué listo soy, pues me cobro directamente de la venta, se entregó cuadradito y no va a haber absolutamente ningún problema porque se van a cobrar de mi garantía al final del día, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Cuando ustedes hacen eso, SIX les regala esto. Esto que tengo aquí es un juicio ejecutivo mercantil, una demanda por pago de pesos, así se llama, donde dice prestaciones por el pago de la cantidad de 140 mil pesos de moneda nacional por concepto de la suerte principal, del importe, del documento, ¿qué creen que es? Es el pagaré. A muchos se les olvida que SIX tiene un pagaré que ustedes firmaron a la hora de firmar el contrato, venía como anexo el pagaré, una hoja como la de hecho, viene el mismo anexo aquí, es una hojita muy sencilla, dice como esta. Dice, por este pagaré me obligo a pagar incondicionalmente en esta ciudad, de Zacatecas, Zacatecas, el día tal, 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 el día tal, 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 a controlador de negocios comerciales, SSB, la cantidad de 140 mil pesos, este pagaré causará un interés convencional a razón del 3% mensual, computados de la fecha de firma del suscriptor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, en teoría, se supone que la empresa no podrá hacer eso porque ustedes se entregaron en tiempo y forma. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los que entregan o se van así sin firmar nada, o van y lo entregan a lo loco, o confían en el asesor, y a veces pasa, pero también no es todo culpa 100% de la empresa, todo, no todo, pero pasa que el asesor a lo mejor le caíste mal, fuiste, le entregaste, te fugaste con el dinero porque tenías la garantía, tú, Willis y yo, que acabo, ya entregué, ya me quito de problemas, ya me llevé mi garantía. ¿Qué pasa? Pues que ellos tienen un pagaré, amiguito. Y si tú no firmaste ningún documento de entrega a recepción, donde decía que entregaste a conformidad, que no quedaste a deber nada más que eso, y que había una garantía efectivamente que cubre esa cantidad, ellos pueden hacer esto fácilmente. El asesor puede ir y decir, ¿sabes qué? Me dejaron las llaves ahí tiradas, me entregaron la tienda, ¿y qué crees? No tenía nada de cerveza, me dejaron vacío, se llevó la cerveza, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues jurídico dice, no, pues mete el pagaré. ¿Cuánto fue lo que se llevó? No, pues fíjate que se llevó toda la cerveza, y no la venta, y ta, 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 pues ponle que sean, no sé, 50, 70, 80 mil pesos, pues mete el pagaré, ¿de cuánto es? De 140. Mételo. Este canijo se nos fue, él lo robó, entonces te andan regalando este tipo de documentos. Así que, señores, si están pensando en ICD-6, háganlo bien, háganlo bien. ¿Cómo? Pues cuando entreguen sus tiendas, hagan un documento de entrega-recepción, donde estipule que le entregaron bien, que se entregó a conformidad, que no deudan absolutamente nada, y si se van a llevar el dinero, pues que les firmen, o lleven testigos, que les firmen de que ustedes solamente adeudan esa cantidad, pero que hay una garantía que los va a proteger, y sobre todo, pónganle ahí algo para que invalide el pagaré. ¿Alguna leyenda que diga que ellos efectivamente tienen un pagaré por X cantidad de dinero, y que ellos no van a ejercer acción legal en tu contra, que lo van a cancelar inclusive? ¿Por qué? Pues porque tú te fuiste y no deudaste nada, porque dejaste todo cubierto. De otra forma, vas a la tonta, vas y entregas tu tienda, ¿sabes qué? Ahí está tu tienda, cuéntale, sí, 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 oye, el faltante. Ah, no, es que ese faltante me lo voy a llevar, pero cuábrate con la garantía. Ya me voy, ya te entregué todo bien, y no les entregué ni un documento. Mi amigo, espérenme una demanda de esto. Si no tienes nada que te quite nada a tu nombre, pues no te preocupas de nada. Es un proceso que va a tardar a tiempo, y a lo mejor cuando la empresa vaya y vaya a decir, ah, pues no tengo para cobrarle, y a lo mejor se va a llevar tiempo y esto, y a lo mejor se desisten. Pero si no, en lo que se dan cuenta que no tienes nada, pues te van a demandar, te van a requerir el juzgado, te van a contestar a un abogado que conteste la demanda, etcétera. ¿Y para qué? Ahora, de repente van a llegar, y a lo mejor tienes un cochecito, tienes una casa y te la van a quitar, te la van a embargar. ¿Y todo por qué? Todo por no entregar bien un documento que les ampara, en la entrega, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si estás pensando, y llegaste a esta conclusión, tú muy listillo, pues trata de hacerlo bien. Haz un documento, entrega, recepción, que el asesor te firme, junto con testigos, que entregaste la tienda bien, en tiempo y forma, y que ellos no van a utilizar el pagaré que tienen en tu cuenta, que no lo van a cobrar, porque tú estás entregando, y la garantía que está ahí, justamente que es garantía, porque garantiza algo, ya te la cobraste, y ellos se la van a cobrar directamente, y se cerró el asunto, pero con documento. Si no, esperen una demanda como esta. Y bueno, ya sin más comentarios, si tienen alguna duda, ya saben, en mis redes sociales, por correo electrónico, pueden contactarme, pero por favor, digo, no traten de pasarse de listos, sin haber estudiado primaria. Así que bueno, me despido, y muchas gracias.